de octubre desde ya se puede observar la presencia de varios guatemaltecos en el cementerio general y también en diferentes cementerios en Camposantos y es por ello que las autoridades desde hace ya unos días atrás indicaron la seguridad que ellos implementarán en estos lugares debido al 1 de noviembre. Precisamente ya se encuentra este cementerio abierto y con la seguridad correspondiente para darle la tranquilidad a los guatemaltecos quienes deseen en estos días llegar a adornar y a poner flores a los nichos de sus familiares. Seguridad y tránsito en el cementerio desde hoy ya se registra ese movimiento en cercanías y otros cementerios a nivel nacional. Escuchen este dato, 3 millones de personas estarán en la vía pública en las próximas horas por la vuelta ciclística que concluye mañana en la capital y el día de los cementerios. Son un total de 12 cementerios que estarán recibiendo a miles de personas desde hoy hasta el 2 de noviembre. El cementerio general, el cementerio La Verbena, cementerio La Colina, Las Tapias, cementerio Bugambilias, Lourdes, Guajitos y también el cementerio Los Cipreses, zona 5, son los que podemos mencionar que forman parte de esta lista de Camposantos a nivel nacional que estarán dándole la bienvenida a los guatemaltecos en estas fechas de conmemoración del día de los santos, día de los muertos, que llegarán a adornar los nichos y obviamente también ya se puede observar la venta de flores, las personas que se dedican a comercializar este tipo de flores, de productos, de veladoras para que puedan llegar a recordar a los seres que ya se adelantaron hacia la eternidad. Así que es lo que le podemos mencionar, ya hay seguridad. Si usted piensa más adelante llegar a cualquiera de esos cementerios, hágalo con total tranquilidad porque las autoridades nos aseguraban hace unos días que ya han desplegado un contingente de seguridad para brindarle precisamente esa tranquilidad a los visitantes. En el caso del cementerio general mañana estará cerrado, cerrada la vía desde la 18 a la 24 calle, es decir, solo será peatonal. Así que tómelo muy en cuenta. Si usted piensa llegar a este lugar, también tenga mucho cuidado porque si usted piensa dejar su vehículo estacionado en alguna de las áreas aledañas a este sector, también hay que tener ahí mucho cuidado para que no ocurra ninguna situación complicada de que deseen robárselo o que le quiebren los vidrios porque también hay que mencionar este tipo de situaciones que se dan comúnmente. Y tenemos en estos momentos la intervención, las palabras del intendente Amílcar Montejo para conocer también cómo se prepara la PMT ante estos días. Ya estamos preparados, tendremos varios eventos dentro de la vía pública, entre los cuales sobresale la vuelta ciclística y este tema de los cementerios. Estamos hablando de que tenemos mayor demanda de tránsito, mayor presencia de agentes de la PMT. Estamos hablando de que va a haber mayor riesgo dentro del tráfico y por lo tanto habrán más operativos. ¿A qué me quiero referir? Estamos a disposición 800 agentes que no vamos a tener descanso. ¿Por qué? Porque hay que darle cobertura a estos eventos. Quiero inicialmente informarle que mañana el periférico va a estar cerrado. Por favor, usuarios, tomen en consideración que va a haber un bloqueo del tránsito entre el horario de las 6 de la mañana hasta aproximadamente las 12 horas. El trayecto que se va a cerrar es de la Universidad de San Carlos hasta las inmediaciones de lo que es la Colonia Betania. Los usuarios que van a los cementerios se le informan que van a ser 12 cementerios que van a tener mayor demanda dentro de la ciudad. Entre los que yo le podría mencionar el cementerio general, la Verbena, la Vía Nacional, la Villa Privado que está en la zona 14, la Colina en zona 12, las Tapias en zona 18, Bugambilias en la zona 6, el cementerio de Lourdes en zonas 16, 17 y también vamos a darle cobertura al cementerio de Guajitos. Es importante tomar en cuenta que el cementerio de los cipreses en la zona 5 también va a tener un impacto alto para el tránsito. Quiero comunicarles también que el cementerio general es el que va a tener mayor demanda. Nosotros calculamos que entre el día de hoy y mañana van a haber 3 millones de personas que van a estar en la vía pública específicamente para las actividades de la vuelta ciclística de los cementerios. ¿Por qué le estamos informando todo esto? Porque queremos hacerle el llamado. Por favor, si asiste a las actividades de los cementerios, es preferible que lo hagan transporte colectivo. ¿Para qué va a andar perdiendo tiempo en buscar parque o mejor llegue en taxi? Aprovecha más el tiempo para sus actividades dentro de los cementerios. Y por supuesto, el llamado acá es a la responsabilidad porque hoy va a ser una noche de mucho peligro. Estamos hablando que hoy, si usted le quiere llamar noche de brujas, Halloween, noche de disfraces, como usted quiera llamarle, es una noche peligrosa. Hoy muchos de los usuarios van a consumir alcohol y van a querer conducir y eso conlleva a que estemos en un estado de alerta. La posibilidad, escuche bien, es que hoy algunos se pongan la máscara y cometan fechorías al volante. Por eso es que los operativos van a estar en los diferentes trayectos vehiculares para evitar estos inconvenientes. Recuerde que usted va a hacer una celebración o va a conmemorar, no sé, lo que usted pida el 31 de octubre, pero usted no puede tapar la placa de su vehículo porque va a disfrazar el automóvil. Usted no se puede tapar la cara porque usted tiene que conducir y en ese sentido debe guardar estas situaciones para un tema de seguridad. La otra situación también que le queremos hacer el llamado es que entre el horario de las 8 de la noche del día de hoy y mañana a las 4 de la mañana se mantenga alerta. Estamos hablando que en el 31 de octubre del año pasado tuvimos cerca de 45 colisiones. De estas 45 colisiones, más de la mitad de los conductores resultaron con golpes, lesiones y el año pasado sí hubo fallecidos. Así es que esperamos evitarlo el día de hoy. Ya, Milcar, específicamente en el caso del cementerio general, ¿a qué hora se va a cerrar, digamos, la tercera vez? Así es importante. Nosotros el cementerio general lo vamos a cerrar hoy a las 9 de la noche y va a estar habilitado hasta mañana a las 6 de la tarde. Quiere decir que para el 2 de noviembre ya el tráfico tiene que estar como lo podemos observar ahora. Nosotros calculamos que en este caso el cementerio general va a estar cerrado mañana a las 5 de la mañana en su totalidad. Estamos hablando desde la 18 a la 24 calle entre la avenida del cementerio y la avenida Elena. Allí solo podrán ingresar en forma peatonal, con excepción de los féretros del día que pueden ingresar al cementerio y para el efecto vamos a usar la 19 calle como una ruta alterna, incluso para las unidades de emergencia. Bueno, ya escuchó entonces usted la información de las autoridades en esta oportunidad al intendente de tránsito, Amilcar Montejo, que ha comentado que han asignado 800 agentes para darle cobertura al día de todos los santos. Estima que 3 millones de personas abarroten 12 cementerios en nuestra Guatemala y el 1 de noviembre no se permitirá el ingreso de carros a los campos santos con excepción de aquellos que ingresan féretros. Los cementerios estarán abiertos de 6 a 5.30 horas. El cementerio general tendrá área solo para peatones desde la avenida del cementerio hasta la avenida Elena, entre la 18 calle hasta la 24 calle de la zona 3. Las recomendaciones ya las tomó usted en cuenta, esperamos que así sea porque nos han dado a conocer que es importante que se llegue temprano, que utilice transporte colectivo o taxis, que comparta el carro y que se estacione en un lugar autorizado. Proteger a los más vulnerables, recuerde que si usted llega con sus hijos, con estos pequeñitos, es importante que no los deje solos y que tampoco los pierda la vista para evitar desapariciones en este día en donde la afluencia será bastante evidente en los cementerios. Así que a tomarlo en consideración para que todo transcurra y que esta conmemoración sea realizada sin ningún tipo de incidente. En resumen, eso es lo que le